Claro, hay veces que la pesca llega y no se vende, hay que meterla en el freezer para conservarla y no va a quedar así. Pero si el ojo no está hundido y tiene ese brillo como lo ven ahora, el pescado está aquí. La variedad es inmensa, pero el Chillo y la Sierra siguen siendo los favoritos en la mesa de los puertorriqueños, aunque en general la pesca ha sido...